qué tal mis amigos de este canal de youtube vamos a ver un teclado de oscar este de westbound beach florida un teclado que está en excelente condiciones la razón de que estamos probando este teclado porque viene en camino para traerlos entonces vamos a probar algunos sonidos y a ver cómo suena bueno el teclado está en perfecta condición de hecho él ya viene por su teclado no solamente decido de grabar este vídeo bueno vamos a probar el bueno aquí también tengo mi compañero aquí de la música entonces vamos a continuar y vamos a probar una rueda acuérdense que fines de semana tenemos que ensayar para todos los músicos no olviden esto porque es muy importante y como nuestro diario vivir vamos a comenzar y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias mis amigos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!